¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También llamamos al joven Jimmy Osmer Reyes Martínez, por favor, pasar a la mesa, por favor. Ahí está su nombre, por favor, ubicarse. También llamamos al señor Francisco Javier Nativí Contreras, por favor, pasar al frente de mesa, por favor. Ahí está su nombre. También hacemos pasar al señor Jesús Alberto Cárcamo Portillo. Seguidamente, hacemos pasar a la señorita Sandra Catalina Rubio. Por favor, pasar a la mesa, por favor. También hacemos el llamado al señor Rudy Danilo Rubio. Por favor, pasar a la mesa, por favor. También hacemos el llamado a la señorita Yajaira Estefany Rubio. Por favor, pasar a la mesa, por favor. También hacemos el llamado a la señorita Zulma Diomaris Aparicio Díaz. También hacemos el llamado al señor Mauro Martínez Reyes. Pasar a la mesa, por favor. También hacemos el llamado al señor Martín Alexander Reyes Nativí. También hacemos el llamado especial al señor alcalde de Pasaquina, Carlos Ramírez. Para darles seguimiento con el gasto, vamos a hablar un poco de lo que son las ADESTOS, Asociación de Desarrollo Comunal. La Asociación de Desarrollo Comunal son las acciones legales de un pueblo, o que antonen en este caso, por habitantes de la comunidad, que tienen como finalidad el mejoramiento y desarrollo de la comunidad y de sus habitantes. Es decir, que estas personas que ustedes vienen acá, tienen que trabajar arduamente por el bien de toda la comunidad y sus habitantes. Ese es su principal objetivo que ahora ellos tienen que tomar desde hoy en adelante. Esta directiva de ADESCO tiene una duración de tres años. Significa que en tres años, ustedes que están acá, tienen que estar acá mismo para decidir si ellos se reeligen o la cambian. Será el mismo pueblo que va a decidir durante tres años. Escuchen bien, ustedes pueden exigir eso dentro de tres años, exigirle a todos ellos, se reeligen o los cambian. Es el pueblo quien va a decidir. Seguidamente, les voy a hablar un poco de las atribuciones que tendrá esta Junta Directiva en general. Como primera obligación que ellos tienen son desarrollar las actividades necesarias para los fines que esta asociación se haga. Como por ejemplo, ellos tienen que desarrollar como que son el funcionamiento de las ferias, les compete a ellos. Son actividades que sirven para el mejoramiento del cantón y funcionamiento de ellos mismos. Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio y de la asociación. Todos ellos tienen que velar porque los fondos que ellos tomen, tienen que ser bien invertidos. Para eso están ellos. Elaborar una memoria anual o mensual de las labores que ellos hacen. Es decir, ellos tienen que darnos a conocer, ya sea cada mes o cada año, la rendición de cuentas de lo que ellos hacen. Ya sea actividades, fondos que le entregan, todas esas cosas ellos tienen que darnos a conocer. Seguidamente, ellos tienen que velar porque se cumplan los estatutos que ellos elegirán. El reglamento de ellos tienen que hacerlo cumplir. De ahí, ellos tienen la obligación de convocar a sesiones como aquí están ustedes. A llamar a la Asamblea General, ya sea para elección o para darles algún comunicado. Es obligación de ellos llamarlos, para que ustedes siempre tengan de conocimiento de lo que la ADESCO va a hacer, porque la ADESCO no solo es de ellos, es de todo el pueblo. Pido por favor, se ponga de pie el señor Martin de Ativir, como representante y presidente de la ADESCO actualmente elegida. Señor Martin de Ativir, por favor, escuche mis palabras. Usted dentro de la ADESCO, para que sepa un poco, si las conoce, o para que el pueblo en general conozca, usted tiene algunas atribuciones y funciones dentro de la directiva. Y en estos momentos yo se las voy a dar a conocer al pueblo. Usted es el presidente. Prescinde, lidera las reuniones ordinarias o extraordinarias que usted y su directiva convoque. Usted tiene que velar porque los acuerdos que ustedes tomen se cumplan, los estatutos que a ustedes los rigen se cumplan. Como número tres, le cuento que usted es el representante, el representante judicial de la ADESCO, frente a alcaldías, frente a instituciones, usted es el representante jurídico-judicial de la comunidad. Seguidamente, señor Martin de Ativir, usted, junto con el tesorero, son los que autorizan la salida o gasto de los fondos que hace la directiva ADESCO. Es una obligación suya, velar y garantizar en qué se van a gastar los fondos. También, como una de sus funciones, y la última, es convocar a asesor plenaria como aquí estemos. Es obligación suya. Cuando hagan eventos o tengan que rendir cuentas, llamar al pueblo para que todos sepamos lo que ustedes hacen. Así que, esas son sus funciones. Por favor, les pido sentarse. Seguidamente, mencionamos a lo que es al señor Mauro Martínez Reyes, electo como vicepresidente. Por favor, pídele a ti para que los demás lo conozcan. Señor Mauro Martínez, usted ha sido elegido como vicepresidente de la ADESCO. Quiero decirle que usted tiene las mismas funciones que tiene el presidente de la ADESCO, siempre y cuando no se encuentre el presidente. Usted tiene que velar porque todos los estatutos se cumplan y que el señor presidente cumpla bien sus funciones y llevar la armonía con los demás miembros de la directiva. Usted es el segundo representante a cargo. Si el presidente no está, es usted el que representa al pueblo. Gracias por sentarse. Seguidamente, pido que se ponga de pie la señorita secretaria, perdón, el señor secretario Rudy Danilo Rubio. Señor Rudy Danilo Rubio, es obligación suya llevar los libros de actas de Asamblea General. Usted tiene que dejar tu instancia por escrito de lo que acá pase o en cualquier reunión llamada Asamblea General. Usted tiene que llevar el archivo de los documentos que la ADESCO tenga como propios y de los registros de todos los miembros. Usted es el encargado de hacer y enviar a la convocatoria todos ellos y a los demás miembros para hacerse presente. Usted, en sencillas palabras, es el vocero de la directiva hacia el pueblo. Todo lo que aquí se trata, usted tiene que comunicar con el pueblo. Gracias por su atención. Seguidamente, pedimos que ponga de pie la señorita tesorera Yahaira Estefany Rubio. Señorita Yahaira Estefany Rubio. Esta es una de las funciones un poquito más delicadas, pero la que sí lleva más responsabilidad y la felicito por tomar este cargo y hacerle frente. Una de sus funciones es recibir y depositar los fondos que la asociación obtenga. Ustedes como directiva tienen que ir, tienen que tener un banco de su elección y ahí depositar los bancos. Todos los fondos que ustedes tengan es obligación suya mandarlos a depositar al banco y no tenerlos en la casa de cualquiera. Este es el banco el que tiene que tenerlo para que así tengan un orden. Seguidamente, usted es la encargada de llevar el control directo a las contabilidades. Usted es la encargada de lo que entra y lo que sale. También, junto con el presidente, solo se autorizan los fondos cómo salen y cómo entran. Con la firma de ustedes dos salen los fondos. Si ustedes dos no firman, los fondos no tienen por qué salir de las cuentas. Solamente. Seguidamente, ya le pido que ponga de pie la señorita Zulma Diomari Alparicio Díaz. Señorita Zulma, usted fue electa como síndico de la actual directiva. Su función es velar que todas las funciones que ellos tengan se cumplan como directiva. Velar que los fondos que ellos inviertan se han invertido bien. Velar que la función de la tesorera sea cumplida. Usted es quien fiscaliza a la señorita tesorera. También, usted tiene que hacer cumplir que los fondos invertidos se cumplan de verdad y que el pueblo se dé cuenta y darle cuenta al pueblo de lo que se está invirtiendo. Solamente le pido que por favor se sienten. Ahora, pido por favor se pongan de pie los jóvenes elegidos como vocales de la anterior directiva y colaboradores. El señor Aguirre O.G.M. Marzón por favor póngase de pie elegido como colaborador. El señor Jimmy Osmael Reyes elegido como colaborador. El señor Francisco Javier Ezeví elegido como colaborador. El señor Jesús Alberto Cárcamo elegido como colaborador. Y también representando a la mujer la señorita Sandra Catalina Rubio elegida como colaboradora. Ustedes son los que directamente ayudan a la directiva. Como miembros de la directiva son los que se comprometen a colaborar directamente para ayudar al pueblo. Porque aquí todos nosotros tenemos el derecho a ayudarles pero los que tienen directamente la obligación son ustedes de ayudar al pueblo. Ustedes como miembros colaboradores de la directiva ahí no están cualquiera de los miembros son ustedes los que desempeñan la función de ellos. Un ejemplo no está el señor secretario es obligación de ustedes uno de ustedes tomar este cargo en ese momento. Igual para las demás funciones ustedes son los encargados de sustituir a uno de ellos si es que el caso lo amerite. Entonces señores les hemos presentado lo que se gusta y toman asiento. Ha sido presentada ante ustedes la nueva directiva. Ahora ya queda para ellos empezar a trabajar para el pueblo y demostrar por qué han sido elegidos. Ustedes van a ser el reflejo de lo que ellos hagan porque nosotros tenemos la decisión de volvernos a elegir o quitarlos. Primero. Bueno entonces pedimos al señor alcalde que el señor alcalde como sus facultades le otorguen hará lo que es efectiva la juramentación de la nueva directiva ahora que ya fueron presentados y que el pueblo ya los conoce. Por favor les pido a todos ustedes ponerse de pie y levantar su mano derecha. Buenas tardes a todos. Bueno a la directiva le voy a hacer un par de preguntas con su mano derecha a la altura del hombro y después si están de acuerdo me contestan con sí y juro. Miembros de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Tribunal del Cantón San Felipe juráis por tu palabra de honor cumplir y hacer cumplir la constitución de la República de El Salvador las leyes secundarias de nuestro país los estatutos de esta desco y la buena costumbre de esta comunidad si así lo hicieres que la comunidad os los premie de lo contrario que la misma comunidad os los demande queda debidamente juramentado que Dios los bendiga bueno quiero decirles bueno no está bien ni decirles esto pero no me convence pero quiero decirles que que bueno por San Felipe que hay una directiva joven quiero decirles que en Santa Clarita hay una adesco también y no hay mucha gente joven o sea que les deseo suerte y ojalá que triunfen en lo que ustedes quieren para su cantón gracias bueno seguidamente se hará lo que es la entrega de la credencial la credencial reza así el imprescrito alcalde municipal hace constar que tomando en cuenta los resultados de la sesión de asamblea general llevado a cabo por la comunidad del Cantón San Felipe jurisdicción del Pasaquina departamento de la Unión el día 2 de julio del año 2006 hace constar que Aristides Eufemio Mansón Reyes resultó como electo en este caso quinto vocal se presenta su número de de la junta directiva de asociación de desarrollo comunal adesco del Cantón San Felipe jurisdicción del Pasaquina departamento de la Unión para el periodo de 3 años que iniciará del 2 de julio del año 2016 y finaliza el 2 de julio del 2019 por tanto en uso de sus facultades que le otorga el Código Municipal le extiende la presente credencial en la ciudad de Pasaquina departamento de la Unión a los 6 días del mes de julio del año 2016 firman José Carlos Ramírez Comanzor Alcalde y licenciado Felipe Evelio Ramírez Moreno Secretario Municipal por favor pase por favor a recorrer su credencial del señor Arístides Eufemio Comanzor Seguidamente llamamos al señor Jimmy Osmel Reyes Martínez elegido como vocal y colaborador de la nueva directiva Seguidamente llamamos al señor Francisco Javier Nativín Seguidamente llamamos al joven Jesús Alberto Cárcamo Portillo elegido como colaborador de la nueva directiva Seguidamente llamamos a la señorita Sandra Catalina Rubio elegida como colaboradora y representante de todas las mujeres y el sexo femenino del Cantón San Felipe Seguidamente llamamos al señor Ruiz Danilo Rubio elegido como secretario de la actual directiva por favor Seguidamente llamamos a lo que es a la señorita Yahaira Estefani Rubio elegida como tesorera de la nueva directiva Seguidamente llamamos a lo que es al síndico de la directiva Zulma de Humari Zaparito por favor pasar por su credencial Seguidamente llamamos al señor Mauro Martínez Reyes a hacer acto de presencia para que reciba su credencial que lo acredita como vicepresidente desde la actual de esto Seguidamente llamamos a lo que es al que fue elegido presidente como la nueva directiva Martín Alexander Reyes por favor por favor pedimos un fuerte aplauso y cárcel de recibir su credencial seguidamente el señor Margo en la TV ahí recibirá lo que es la nómina oficial donde están todos los nombres de los directivos actualmente escritos y elegidos y elegidos para el pueblo son y tenemos que demostrar con obras tenemos que ser transparentes con todo el pueblo también y quiero quiero aclararles en primer lugar de que se les mandó una nota a la directiva actual para que se hicieran presente acá para que todos para que no tomen las cosas que uno no los invitó se les mandó la nota el viernes pienso que suficientes días para que ellos pudieran estar presente acá para que ellos pudieran hacer entrega de cuentas para nosotros saber cómo estaba todo acá en lo que era la adhesiva anterior ni no no entrar como como que nada supimos verdad entonces les quiero aclarar nosotros vamos a entrar a comenzar a hacer que se den cuenta que vamos a trabajar comenzando a hacer sin ningún dinero que hay en casa ni nada de eso y también quiero decir que toda obra que nosotros vamos a hacer se la vamos a aclarar al pueblo para que no haya malos entendidos vamos a tratar de ser transparentes con todo el pueblo y les doy gracias a todos por todo el apoyo que nos han brindado en principal gracias por haberme tenido la confianza de elegirme como presidente y primero Dios no los voy a desfrutar también les quiero les quiero prometer que el periodo de nosotros es por tres años me comprometo a reunir al pueblo así como hoy lastimosamente ellos no tuvieron el valor de hacerlo yo me comprometo a reunir al pueblo y que sean ustedes de que vinen otra nueva directiva les pido también les pido a todo el pueblo de San Felipe que cuando los convoquemos en una reunión se hagan presentes para que todos nos demos cuenta de todo lo que va a estar pasando acá estas son todas las palabras y gracias bueno señores de hoy en adelante San Felipe tiene nueva directiva como ustedes pueden ver hay jóvenes mucha juventud dentro de la directiva que tienen ganas de trabajar por todos ustedes también tenemos experiencia don Maduro también que ya ha trabajado en esto y pues también le dará su conocimiento a todos los jóvenes margen la tv joven también así que de hoy en adelante tienen su nueva directiva ya poco reventada y damos acá concluidos lo que es el evento de la organización gracias por haber venido y que seamos muy tarde por favor para terminar démosle un fuerte aplauso de confianza y un voto de confianza y paciencia para ver que trabajan por todos nosotros gracias por estar acá feliz tarde gracias por habernos gracias por habernos